Hola, a todos los que os ha gustado los vídeos 1 y 2 de las sesiones del grupo de estudio del curso de milagros que estamos grabando, si os apetece seguir aprendiendo cada uno a vuestra velocidad, podéis encontrar a partir del vídeo 3 en martasalvat.com en una pestaña que pone UCDM, allí veréis que hay grabadas hasta la sesión número 14, entonces si te apetece seguir en este plan de estudios simplemente entras a la sesión que te apetezca ver y haces todos los deberes, lo integras y cuando a ti te apetezca, si es que así lo sientes, puedes pasar a la siguiente, es mejor ir a hacerlo despacio que no hacerlo todo de golpe porque ya sabéis que todo esto no tiene sentido si no lo llevamos a la práctica y no lo comprobamos por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces los vídeos de Uncurso de Milagros están en martasalvat.com, pestaña Uncurso de Milagros. Gracias. ¡Gracias!